El periodo vacacional de Semana Santa se manchó de rojo al registrarse dos personas muertas en parajes de Nuevo León. El primer caso ocurrió en el río San Juan, en el municipio de Los Ramones. La tragedia se reportó en el ejido del Porvenir, ubicado en el kilómetro 75 de la carretera libre Monterrey-Reinosa, a unos 20 kilómetros del campestre Arboledas. En el segundo caso ocurrió en el río San Bartolo, en Cadereyta, donde un hombre que se metió a nadar perdió la vida por sumersión. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.